Los vecinos de la Asamblea No a la Mina de Esquel nos convocamos para manifestar nuestro repudio a la modalidad casi sistemática de detenciones ilegales a miembros de las distintas asambleas de la UACH que resistimos al intento de habilitar la megaminería en la provincia. En el día de ayer, en el marco de las movilizaciones de las distintas comunidades que realizamos los días 4 de cada mes, durante la marcha en Puerto Madryn en las inmediaciones de la casa del vicegobernador Ricardo Sastre fue detenido de manera ilegal el vecino Alfredo Claps. Los videos difundidos muestran a Claps marchando con un redoblante y a los efectivos de la policía de la provincia deteniéndolo. Inmediatamente las asambleas se presentaron en las comisarías locales de Puerto Madryn donde se encontraba detenido Claps de Esquel y de Trelew. para reclamar su inmediata liberación. Se realizaron actas de presentación espontáneas en las comisarías de Esquel y Trelew y seguidamente tomamos conocimiento de que el fiscal de turno de Puerto Madryn, el doctor Fernando Blanco, no iba a intervenir hasta el día siguiente, quedando detenido toda la noche hasta el control de detención correspondiente. Entonces, en Esquel decidimos dirigirnos hacia el edificio del Ministerio Público Fiscal y solicitamos la presencia de la fiscal de turno, doctora Cecilia Bañato, que vino a encontrarse con nosotros para pedir su intervención, para hacer conocer nuestro reclamo, comunicándose a través de la fiscal general con el fiscal general de Puerto Madryn, doctor Daniel Baez. En las tres localidades, los vecinos de las asambleas resolvimos una vigilia frente a las comisarías y al Ministerio Público Fiscal en Esquel. Los abogados de la Defensa Pública Penal, doctor Mario Marillo y doctor Lucas Lanzotti, presentaron a la jueza penal Estela Eismendi un avias corpus a fines de declarar la ilegalidad de la detención y solicitar la inmediata libertad de Alfredo Claps. La jueza accede a realizar a las 21.30 horas una audiencia virtual y sorpresivamente observamos la presencia del vicegobernador Sastre como testigo. Luego de un largo proceso, se evalúan las pruebas, se leen los alegatos y durante la madrugada pasada a las 21.30 am, tomamos conocimiento que la jueza dispuso la inmediata libertad, que expresó, teniendo en cuenta la simpleza del asunto en cuanto a la conducta en la que presuntamente incurriera el manifestante Claps en la marcha antiminera. Nosotros estamos aquí porque vemos la vulnerabilidad en que estamos inmersos, todos los que defendemos nuestros bienes comunes, el agua, el territorio. Estamos siendo víctimas de la criminalización de la protesta en lo que parece un intento de paralizarnos. No se respetan los derechos constitucionales que nos respaldan. Sentimos que nos convertimos en el mayor obstáculo en el intento de convertir a Chubut en una provincia minera. No es la primera vez que ocurren estos hechos. Sucedieron en diciembre del 2018 en la legislatura, en Rawson después de los daños a la Casa de Gobierno, en la violenta detención en la Ruta 3 a tres jóvenes luego de una marcha en Rawson, durante los allanamientos arbitrarios en Lagopuelo tras la llegada del presidente Fernández y en el día de ayer en Puerto Madryn. El Ministerio de Seguridad ha utilizado detenciones ilegales con el justificativo solo de identificación de personas y pareciera que el delito es ser parte del no a la mina, como se pudo ver en el video que el propio Ministerio que subliminalmente ponía como prueba nuestra remera del no a la mina. Queridos vecinos de todo Chubut, no podemos naturalizar estos hechos que están en contra de la democracia. Seamos conscientes de la gravedad de permitir la vulneración de derechos y seguimos firmes y decididos. Lucharemos por la vida y sepan entenderlo, señores gobernantes, no es no.